Soy Camirigoy, me acompaña en el piano Gastón Inda y vamos a compartir Perfumito. El amor es eterno mi vida, acá o allá siempre igual, te abrazaré en mis sueños y en cada mariposa que se pose en mí o cerca de mí. En cada perfumito de flores, de cualquier jardín, en cada brisa, en cada luna, en cada estrella, en cada lugar en mí. Rayito de sol, rayito de sol, sueña, ríe, vuela. Amar 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 El amor es eterno mi vida, acá o allá siempre igual, te abrazaré en mis sueños y en cada mariposa que se pose en mí o cerca de mí. En cada perfumito de flores, de cualquier jardín, en cada brisa, en cada luna, en cada estrella, en cada lugar. Mi rayito de sol, rayito de sol, sueña, ríe, vuela. Amar. 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 Amar.